¡Ey hola Corridoris! ¿Cómo están? Seguramente has escuchado el término calzado neutral para correr. ¿De qué trata? Es un calzado más ligero con suelas más delgadas que incluso te ayuda a que sea una pisada más natural, más orientada a caer con metatarso para así evitar un mayor número de lesiones. Este tipo de calzados también son conocidos como minimalistas. Este tipo de calzados no es muy recomendable para personas que tienen un peso corporal elevado, tanto hombres como mujeres, ya que las suelas resultan ser más blandas y por lo consiguiente, estas personas necesitan calzado con mayor amortiguación. Si tu pisada tiene una ligera pronación o supinación, también pueden ser utilizados, ya que esto te ayudará a que empieces a perfeccionar esa pisada y sea mejor que caigas con la parte del metatarso. Así que en este video te comparto mis tres recomendaciones de calzado para pisada neutral. Mi primera recomendación de calzado es el ASIC J33, uno de los calzados más ligeros de la marca japonesa. Este calzado en lo personal me encanta mucho para realizar pruebas de 5 y 10 kilómetros, incluso lo he usado en distancias de 21K, es decir, medio maratón. Es un zapato con una excelente flexión en suela, además de que el upper es de un solo material, inclusive es impermeable y esto le permite ser una zapatilla muy ligera y muy rápida y sobre todo muy confortable a la pisada, sobre todo cuando dominas una técnica depurada en metatarso. Mi segunda recomendación es de Saucony, el modelo Kimbara. Corrí con este zapato en el maratón de Chicago hace algunos años y de verdad fue un deleite correr este maratón con este calzado. Es un zapato que te brinda una suela con 4 milímetros de drop, es decir, una elevación que existe entre talón y punta, esto le da mucha comodidad al pie y sobre todo mucha caída con metatarso. Los materiales del upper resultan ser muy cómodos y sobre todo una buena, buena, buena flexión de manera general en el zapato. Mi tercera recomendación, cómo no quererla, cómo no recomendarla si con estos zapatos corrí hace algunos años el maratón de Boston. De Adidas con su tecnología Boots es una serie de espuma concentrada que le da muchísima suavidad a la pisada, desde el área del talón hasta la parte del metatarso. Se vuelven calzados muy ligeros que se disfrutan mucho en competencias de medio maratón y de maratón. Es de verdad un gran zapato y sobre todo una gran opción para todos aquellos que quieren mejorar su tipo de pisada y quieren disfrutar una sensación de correr más natural. Bien, ya lo saben, corridores, pónganse atentos al momento de comprar calzado y mi recomendación siempre será no los compres por su forma, no los compres por su color, cómpralos por el desempeño y sobre todo por lo que vas a conseguir. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho, bye corridores.